La oficina empleada por supuestos funcionarios que realizaban cobros irregulares está en la calle Manuripi y se halla a 30 metros del servicio de recaudaciones. Esta es la fachada principal del servicio de recaudaciones de la alcaldía. A mi espalda, a 30 metros, tengo otra oficina donde supuestamente se hacen trámites. Esta oficina queda al costado izquierdo del ingreso a la Secretaría de Recaudaciones y según testigos que se dedican al cuidado de vehículos, en estas instalaciones sí se realizaban trámites. Bueno, ellos venían para hacer sus trámites y a veces salían se negando porque no podían hacer. Esta vez hemos llegado a la calle Manuripi número 25, dirección proporcionada por dos supuestos funcionarios que ofrecían el trámite de licencias de funcionamiento. La dirección describe esta oficina municipal como referencia. Después de tocar fuimos atendidos por una mujer que con la puerta entreabierta mencionó lo siguiente. ¿Alguien responsable de la oficina acá? Ah, sería allá secretariano. ¿No hay nadie acá? ¿Ya no hacen trámites, no hay atención en este lugar? No, 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 no. ¿Y dónde me voy ahora? A secretariano. ¿Ya no hay ningún funcionario municipal acá? No, ya no. ¿Pero esto es de la alcaldía? No, no, no. Posteriormente un funcionario municipal ingresó sin restricciones. A su salida informó que la oficina ahora era de archivos. ¿Cuántos tipos de oficinas son las que funcionan ahí? Archivo, archivo. ¿Solamente archivo? Sí, archivo. ¿No se realizaban trámites de licencia de funcionario? No, 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 ahí es archivo. ¿Hay personal trabajando aquí al interior? Sí, tenemos dos personas que están trabajando, son los que manejan todo lo que es archivo. Personas particulares también llegaron hasta esta dirección, sin embargo una de ellas llamó la atención porque ingresó al interior sin restricciones y salió con un documento. ¿Qué tipo de trámite ha realizado acá, disculpe? Ninguno. ¿El funcionario municipal? No. ¿Por qué entró a esta oficina, disculpe? ¿Por qué entró a esta oficina, disculpe?